Tú no puedes tocar así si no follas bien. Alguien que toca como el bajista y el saxofono. Ellos no son flojos en la cama. Bendita es la mujer que esté con ellos. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no? ¿A qué bien? Me alegra. Me llamo Mateo, Matthew, Sean, McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, comparto, celebro y disfruto de la música y cultura latina. Es una bendición tenerles aquí. Hoy vamos a elegir una canción al azar. Tengo una lista aquí de canciones que ustedes han elegido. Y voy a ir para abajo. Llegó a la brígida, bueno no veo acento, pero la brígida orquesta. Dicen dial urbano Santiago Chile. Ya que dice Chile a lo mejor, por eso dije, la brígida, la brígida. Ok, no los conozco. No sé si solo están en Chile o son de Chile. La brígida orquesta es una banda guiado por el pianista y compositor Gabo Payao. Payao. No que he escuchado eso, pero suena algo que diría un coreano. Payao. Gabo Payao. Con Matías Chinaski. Chinaski. ¿Dónde están saliendo estos nombres? Como el front man. ¿Cómo se dice front man en español? El hombre adelante. Es una orquesta popular que mezcla los elementos de jazz y rap. Uh. Uh. Va a ser interesante entonces. Uh. Ok. Siete minutos y medio. Estoy sentado. Estoy listo. Me faltan las palomitas. Vamos a escuchar la brígida orquesta. Dial urbano. Así se llama la canción, me imagino. Dial urbano. Santiago de Chile. Ahora. Ok. Dame más. Qué rico. Siento que me está seduciendo. Voy a tirarme un piquero a la plana piscina infinita. El tiburón de tu playa paradisiaca bonita. Me sobo la guata recordando lo gratas que son tus visitas. Dale un beso tuyo al mundo a ver si resucita. Yo creo que el amor también es un veneno certero. Y al idealizarlo lo echamos todo a perder de nuevo. Qué rico. La juxtaposición entre el piano melancólico seductor con el rap. Es que esas dos cosas no van juntos. No van juntos. Ah, me siento bien bitch por hacer eso. Pero es que es tan inesperado que me trajo una sonrisa de una vez. Y otra cosa que quería decir antes de olvidarlo es cuando uno habla en una canción rapea o solo con lo hablado. Alguien ignorante pensaría cualquier persona podría hablar. Qué talento es ese. Intenta tú. Porque es una manera muy rápido para saber si alguien es un artista de verdad y si lo tiene experiencia o si lo está sintiendo. Porque cuando te falta una de esas tres cosas sale tan cliché, sale tan fome, para usar una palabra chilena. Pero todo lo que le ha salido de la boca de este cantante rapero, rapero, por el gorro. Como sale tan como la miel que él tiene esas tres cosas. Qué rico. Lo paré en 58 segundos y vamos a seguir. Qué pene por pararlo, pero... Tocó hacerlo. Más pudo un goón, pero en eso estamos. Ando como me ando a cualquiera que ande criticando. Por caridad no estorbes al disperso trabajando. No gano la mitad de la vida rapeando. Ando pendiente en la calle, de frente. A ver si la muerte aparece pa' hacerle la L. Vestida de negro, común y corriente. Su automóvil, una tauda, un sin patente. Se ve como quiere, literalmente. Los invita a follar y después los despacha pa' siempre. Lleva una guadaña plegable en su cartera sin marca. Ella con el cuero de un humano que la trató de maraca. Echar de menos es una broma. Ella tiene a todas las personas que a ti te faltan. Ni las mascotas se salvan. Tengo suerte con una trifecta, no con mi alma. Pero si te la encuentras igual, tendrás que pagar la mansalva. Trabaja con la naturaleza. Deja niños huérfanos, también separa parejas. Aunque no todo es tan malo, no todo son quejas. Trae el calzo pa' quien la vida es demasiado compleja. Trabaja con la naturaleza. Trabaja que bajen. Trabaja que bajen. Dámelo. Con ese bronce. Trabaja que bajen. Trabaja que bajen. Trabaja que bajen. Juegas que bajen. Trabaja. Trabaja que bajen. Los patriotas, ni una mala loca nos toca Estén shot por los brocas Tengo una, amarro con hilos pa' que no se me pierda Y quitarla de las entrañas de un narcisista sabienda Atraviesa libretas de ese mi dios escondeta Poeta, poco poeta, pichuca y panquero con lepra Escopeta sin reglas, es un escritor que observa Que calcula y calcula y nunca saca bien la cuenta Tengo estas manos pa' agarrarlo a peñascasos también Pa' quien promulga paz y pesca combo a su mujer Soy un hereje de pergenio y de jefe, no quiero saber Toma esa pólvora y pónsela a lo que escribe en tu papel Toma esa pólvora y pónsela a lo que escribe en tu papel Toma esa pólvora y pónsela Lo que escribe en tu papel y a lo que tatúas en tu piel Nadie tiene problema con ser nasty Él tocando el bajo Él haciendo el solo Tú no puedes tocar así si no follas bien Alguien que toca como el bajista y el saxofono Ellos no son flojos en la cama Bendita la mujer que esté con ellos Probablemente no tiene que hacer nada de esfuerzo Ellos se encargan Se van a encargar de que lo pases bien Tocando así esos instrumentos Cuando el saxofono Lo quiero devolver, lo paré en 414 Es que decidió, agregó ritmo cuando no era necesario Pero apenas lo hizo Fue exactamente lo que no sabíamos que queríamos Cuando hizo el 414 Vamos a volver a 349 Para no perderlo Mira Otra vez Lo paré en 352 Pero quiero más tiempo para anticiparlo y disfrutarlo 342 353 Seguimos Con estos hombres Que saben hacer el amor 353 Que se vean los hombres 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 Yo le estoy mirando igual que el rapero ¡Diam! Quiero que muestren el bajista ¿O está atrás? A ver ¡Oh, Dios mío! Que están gritando ¡Ojitos negros se echan! ¡Atenciones por sospecha! ¡Ojitos negros se echan! ¡Ojitos negros se echan! Quiero saber que están gritando para gritar con ellos ¡Pah! ¡Ojo! 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 ¿La brigida de la orquesta? ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Cabro bañoso! La banda tiene sed se dice se dice por acá la mayoría están usando short y uno uno imagina que cuando alguien usa short no folla bien que los que folla no usan pantalón largo pero no el bajista y el saxofón los dos son short y los dos folla Ed Mijak en el alto Aldo Gómez barítono Tomada Ludo en bajo somos más que películas rumanas Felipe Sala en batería Gabo Paillao yo en piano Matías Chinack en la voz bueno hermanitos somos Abrigia Orquesta nos saludo a Vial Urbano gracias por el apaño nos vemos nos vemos ok comienzo de la canción creo que decía como se llamaba la canción decía si te busca ok vamos a ver un poco la letra voy a tirarme un piquero a la plana piscina infinita el tiburón de tu playa paradisiaca bonita me sobo la guata la guata en Chile es la barriga el estómago me sobo la guata recordando lo gratis que son tus visitas dale un beso tuyo al mundo a ver si se resucita yo creo que el amor también es un veneno certero y al idealizarlo lo echamos de menos a perder de nuevo Hollywood me entretiene pero nada verdadero rapeo con el cora y mi estilo de ropa vejero soy rapero y te lleno la música con castellano aún no aprendo quechua ni mapadungun quechua también hablan quechua en Chile sé que los que lo hablan en Ecuador mapadungun son de los mapuches pero en eso estamos ando como meando a cualquiera que ande criticando por caridad no estorbes al disperso trabajando ando pendiente en la calle de frente a ver si la muerte aparece pasele la L vestida de negro común y corriente su automóvil en un autobús aún sin patente se ve como quiere literalmente los invita a follar y después los despacha para siempre lleva una guadaña plegable en su cartera sin marca hecha con el cuero de un humano que la trató de maraca echar de man menos es una broma ella tiene a todas las personas que a ti faltan ni las mascotas se salvan probó suerte con una trifecta ni con mi alma pero si te la encuentras igual tendrás que pagar la mansalva trabajo con la naturaleza deja niños huérfanos también separa parejas pero no todo es tan malo no todo son quejas trae descanso para quien la vida es demasiado compleja está puro hablando de la muerte o no me quedé gringo con la letra que interesante todo lo que dice parece letra que uno saca algo nuevo cada vez que la escucha que chévere ah chévere esa palabra no existe en Chile que bacán que pulento gracias gracias Dios por el azar de de la elección de la canción de hoy espero que la hayan gustado o si no me avisan pero especialmente si si ya las conocían ya los conocían ustedes bueno será rico leer los comentarios y poder conectar con ustedes ahí suscríbanse para mantenernos en contacto y con toda la sensualidad que llevas adentro de este dedo rosa bien suave bien sensual el botón de like te lo agradezco nos vemos les quiero chao